Muy bien, nos encontramos aquí en el cuartel de bomberos de EGAN con Héctor Queiroz y Guido Fosati que bueno, tienen una invitación para hacernos, así que bueno Héctor, nos va a contar de qué se trata. Buenas noches, bueno, se trata de una peña folclórica el día 7 de mayo a las 21 horas, así lo tenemos programado, organizado por la Comisión del Cuerpo de Bomberos. ¿Quiénes van a participar de esta peña? De esta peña va a participar Brian Hieber de San Nicolás, Luca Ficcini de Junín, Nuevo Horizonte de Salto y Candelaria Leguizamón, acá los tengo, y la agrupación Mixtura que es un cuerpo de baile del Centro Recreativo. Perfecto, esto se va a realizar aquí, ¿verdad? En la localidad de GAN. Sí, esto se va a hacer acá en GAN, pero no en las instalaciones del cuartel como solíamos hacerlo, sino que va a ser en las instalaciones del club, del Centro Recreativo GAN. Ok, y esta peña, ¿qué fin tiene? Digo, más allá de lo que es cultural y lo que es pasarla bien, ¿no? Esta peña, el fin que tiene es una colaboración para el Cuerpo de Bomberos. Acá va todo destinado al Cuerpo de Bomberos, la posible ganancia que queda, que va toda destinada al Cuerpo de Bomberos. Ok, y bueno, cuéntenos sobre la entrada, porque es muy accesible. La entrada vale 500 pesos, se hizo una entrada anticipada, que la gente que está comprando anticipada va a participar de un sorteo, creo que es un dinero, todavía no estoy muy seguro de eso, pero es un dinero, y en la puerta también va a valer 500 pesos, pero los que van a sacar la entrada en la puerta no participan del sorteo. Perfecto. Bueno, eso es importante también aclararlo para que sepan por qué no hay diferencia entre comprarla anticipada y comprarla en la puerta. Claro, claro, sí. Y a nosotros también nos conviene tener entradas anticipadas, porque por lo menos estamos sabiendo dónde estamos parados. Esto te iba a preguntar, ¿hay un cupo limitado? No, no, el salón es grande y lo ideal sería que esté repleto, porque como decía bien Héctor, todo el dinero que ingresa es para ayudar a solventar los gastos que son muchos del cuartel, y esto es una mano enorme. Guido, contanos un poquito de la actualidad del cuartel de bomberos de aquí de la localidad, porque digo, como bien decías vos, los gastos son muchos, gastos y uno tiene que enfrentar diariamente gastos que tal vez a veces se hace difícil, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la actualidad? Yo creo que la situación actual del país no escapa a las asociaciones de bomberos, como cualquier otra institución, tenemos gastos que son fijos y cada vez son más grandes, y los ingresos genuinos que tenemos son todos los... Hay subsidios nacionales, pero es más que nada para equipamiento, y los gastos corrientes mensuales se solventan todo con las cosas que hace tanto el cuerpo activo como comisión, tanto rifas, a veces se hacen escabeches, budín de pan, se vende y la gente colabora mucho, y bueno, en este caso la peña también es una fuente importante como para solventar los gastos mensuales. Exacto, y con respecto al recurso humano, ¿cuántos cuentan ahora? Bueno, nosotros contamos con 18 bomberos y un grupo de comisión que la verdad que trabaja a la par nuestra, laburamos muy bien en conjunto, y como principal meta este año tenemos un camión nuevo que compramos, y lo tenemos que equipar y carrozar para hacerlo, porque es un camión que no es de bomberos, sino que tenemos que convertirlo en camión, es un gasto muy grande, y bueno, todas estas ayudas son para los gastos y lo que nos sobre para ir metiéndole al camión. Perfecto, bueno, muy importante. Así que bueno, Héctor, nos tiene que reiterar entonces, ¿cuándo es esta peña y quiénes van a participar? Bueno, la peña es el día 7, como ya dijimos recién, está en los programas, que hay muchos afiches, está en las redes también, y la peña, te vuelvo a repetir, es el 7 de mayo a las 21 horas, donde van a estar los 4 grupos que te mencioné recién, Brian Hebert de San Nicolás, Lucas Ficcines de Junín, Nuevo Horizonte de Salto, y Candelaria Leguizamón de Salto también, y la agrupación Mixtura, que es del Centro Recreativo. Bueno, ya que estamos acá, quiero agradecer por este medio, toda la gente que ha colaborado con esto, que son muchos, no los vamos a nombrar uno por uno, porque de algunos nos vamos a olvidar. Lo único que nos resta decirles, muchísimas gracias a todos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, y reiteren, ¿dónde se va a realizar? Porque decían que no se va a realizar aquí en el cuartel. No, no, porque tememos que nos quede chico, es la idea, entonces también tenemos que agradecerle, como agradeció el negro, al Centro Recreativo, que no nos cobra el alquiler, es una forma de colaborar para el cuartel también, así que le agradecemos a ellos. Entonces los esperamos en el Salón del Centro Recreativo GAN. Bueno, perfecto. El sábado están todos invitados entonces, y como decíamos, la entrada es súper accesible, 500 pesos, y si es anticipada, con la posibilidad de participar de un sorteo. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. A ustedes. Gracias, gracias chicos.